Bomberos Comunidad de Madrid versus Bomberos Ayuntamiento de Madrid. ¿Has pensado en empezar a opositar a Bombero en Madrid y no sabes si empezar con Ayuntamiento o con Comunidad? Quédate en este vídeo que te cuento todas las diferencias. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos y vengo a contaros las diferencias entre opositar a Ayuntamiento de Madrid o a Comunidad de Madrid. Es un vídeo que nos lleváis tiempo pidiendo y que actualiza otro que, bueno, ya grabamos hace unos años. Las oposiciones se han actualizado y ya era hora de hacer otro vídeo. El pasado diciembre sacaron las bases de la oposición tanto de Comunidad de Madrid como de Ayuntamiento. Por lo tanto, es una oportunidad increíble para que consigas tu plaza. Por cierto, en Ninja preparamos las dos oposiciones y tenemos todo el temario grabado con técnicas de estudio. El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se dedica exclusivamente al municipio de Madrid y cuenta con 13 parques. Mientras que el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid cuenta con 21 parques. Para atender a todas las emergencias que ocurran en el resto de municipios. Salvo en Madrid, que actual Ayuntamiento, en Fuenlabrada y en Alcorcón, que tiene su propio servicio. Hace años había más ciudades que tenían su propio Cuerpo de Bomberos. Pero poco a poco la Comunidad de Madrid los ha ido a absorber. La idea es que dentro de no mucho solo esté el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Para buscar las estadísticas, tanto de personal como de intervenciones, me he basado en las memorias que tienen los dos cuerpos de bomberos en sus páginas. Por si tienes curiosidad, en la descripción de este vídeo te dejo los enlaces a esas memorias. Que el Ayuntamiento tenga menos parques no significa que sea más pequeño el número de efectivos. El Ayuntamiento y la Comunidad tienen números similares, entre 1.400 y 1.500 efectivos, entre personal, mandos, oficiales y demás. En cuanto al número de intervenciones, el Ayuntamiento de Madrid tuvo unas 26.000, de las que 5.400 fueron incendios. Mientras que en la Comunidad tuvieron 17.000 intervenciones y 6.300 incendios. Piensa que la densidad de población hace que en Madrid haya muchas intervenciones. Dentro de la Comunidad hay parques como el de Alcalá de Henares que rozan las 2.500 intervenciones. Y luego hay otros parques que tienen menos. El tipo de servicio suele ser distinto. En Madrid suelen ser intervenciones más urbanas. Y en la Comunidad suelen ser más rurales, forestales. Pero ojo, ciudades como Alcalá, Getafe, Alcobendas, tienen también mucha densidad de población y por lo tanto mucho movimiento. En cuanto a las convocatorias, en el Ayuntamiento de Madrid diferencian entre bombero especialista y bombero conductor. Mientras que en la Comunidad de Madrid han juntado esas dos figuras. Y ya salen plazas para bombero especialista conductor. Por lo que, previsiblemente, el Ayuntamiento va a sacar el doble de convocatorias de menos plazas. Y en la Comunidad de Madrid van a sacar menos convocatorias, pero de más plazas al unir estas dos figuras. Las últimas convocatorias del Ayuntamiento han sido en En paralelo a esto, en 2016 en la Comunidad de Madrid sacaron 113 plazas, en 2018 100 plazas, en 2019 150 plazas, en 2022 125 plazas y en diciembre de 2023 142 plazas. Nunca ha sido un mejor momento para opositar y la previsión de futuro es que siga así. Ya hemos visto las diferencias que hay a la hora de trabajar en estos dos cuerpos. Como este vídeo está enfocado a opositores, vamos a ver las diferencias que hay entre los dos procesos. Los requisitos son bastante similares. Te van a pedir tener la nacionalidad española y tener el título de bachirato o equivalente. La mayor diferencia está en los carnets. Mientras que en el Ayuntamiento, para bombero especialista, te piden el carnet B, el del coche, y para conductor te piden el C más E y además el D, es decir, te piden el de camión con el E, que es el de tráiler, y el D, que es el de autobús. Y en la Comunidad de Madrid te piden siempre el C más E. En ambas oposiciones se empieza con un teórico más psicotérico. El temario es distinto, aunque tiene bastantes temas comunes, constitución, función pública... En la Comunidad de Madrid es un temario cerrado, que sube la administración y no nos podemos salir de ahí, mientras que en el Ayuntamiento de Madrid es un temario referenciado. Una gran diferencia que hay es que en el Ayuntamiento, con un 5 en la teoría, pasas a la siguiente fase, mientras también pasas el psicotécnico. En cambio, en la Comunidad de Madrid ponen una nota de corte, que suele rondar el 8 y medio, y si no llegas a esa nota, no pasas a la siguiente fase. El examen teórico del Ayuntamiento son 90 preguntas más 5 de reserva, a un minuto por pregunta, y tres opciones. Eso es una gran diferencia, porque en la Comunidad de Madrid te dan cuatro opciones. En la Comunidad de Madrid son 40 preguntas más 6 de reserva, con cuatro opciones, como he dicho. Esto es una diferencia fundamental, porque en ambos casos una pregunta errada resta un tercio, es decir, te restan 0,33. Si suma un punto, al tenerla bien, el fallar resta 0,33. Pero como en el Ayuntamiento hay tres respuestas posibles, estadísticamente te sale a cuenta contestar siempre aunque no te la sepas, porque estadísticamente, si contestásemos el examen a voleo, sacarías 3,33. En cambio, en la Comunidad de Madrid, al tener cuatro opciones de respuesta, las posibilidades de acertar sin sabértela bajan. En ese caso ya no nos interesa contestarla si no la sabemos, porque si contestásemos todo el examen, aleatoriamente, sacaríamos un 0. Otra diferencia, y que es nueva de este año, es que en el Ayuntamiento de Madrid te dicen que el 80% de las preguntas pensarán sobre los temas bomberiles, los temas específicos. En la Comunidad de Madrid no te dicen nada. Ahora vamos a comentar las diferencias en el psicotécnico. El Ayuntamiento de Madrid es un apto o no apto, y la duración y el número de preguntas la determina el tribunal. En la Comunidad de Madrid son 40 preguntas más 4 de reserva, y esa nota se suma a la teoría. Recuerdo que en el Ayuntamiento es apto o no apto el psicotécnico, y en la Comunidad de Madrid esa nota que has sacado se suma a la teoría, de modo que al final un cuarto del examen es el psicotécnico y tres cuartos es el teórico. En el caso del psicotécnico no se prepara igual. En el Ayuntamiento tenemos 4 bloques y en la Comunidad 3 bloques. Primero, atención selectiva. Segundo, razonamiento abstracto. Tercero, aptitud espacial. Cuarto, aptitud mecánica. En la Comunidad de Madrid este cuarto punto de aptitud mecánica no está. Los que pasen a la segunda fase deberán hacer la segunda prueba, las físicas. En este caso es totalmente distinto. En el Ayuntamiento de Madrid las pruebas físicas las dividen en dos partes. Las propias pruebas físicas, que son 5 pruebas, y las habilidades funcionales, que son 5. Lo que siempre se ha llamado el oficio. En el Ayuntamiento tendremos un ejercicio de velocidad, 200 metros. Un ejercicio de resistencia, 1.500 metros. En cambio, en la Comunidad de Madrid tendremos un 60, un 300 y un 2.000. Luego tendremos natación. En el caso del Ayuntamiento son 25 metros de buceo y 75 de nado. Y en la Comunidad de Madrid son los 100 metros a nado. En cuanto a la cuerda, en el Ayuntamiento son 6 metros y medio. Y en la Comunidad de Madrid son 6 metros. Además, en la Comunidad de Madrid tenemos otra prueba de fuerza, que es Presbanka, con 40 kilos. Y por último, tenemos la quinta prueba de Ayuntamiento, que es una carrera vertical de una torre de 8 plantas. Una vez superadas las pruebas físicas, solo en el Ayuntamiento tenemos las habilidades funcionales, que son Movimiento manual de cargas, desplazamiento de carga con mazo, corte en madera, colocación de un puntal telescopio y manejo de pala. Una vez hemos superado las habilidades funcionales y las pruebas físicas en el caso del Ayuntamiento y las pruebas físicas en el caso de la Comunidad de Madrid, tenemos dos pruebas de fobias. Un ejercicio de aptitud en espacios confinados y un ejercicio de trabajo en altura. Además, en el caso de Ayunta, los bomberos conductores, solo los conductores, tienen una prueba de conducción. Al menos hasta ahora. Hasta mi posición había también una prueba de conducción en la Comunidad de Madrid, pero en la que yo aprobé ya no la pidieron. Aunque te seguían pidiendo los carnets. Bueno, y con esto nos despedimos. Déjame en comentarios si tienes alguna pregunta o si quieres que hagamos otro vídeo comparando oposiciones. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.